La señora Adi Salas pide la intervención del gobernador del estado para que su hijo Carlos Humberto Lozano Salas, que se encuentra hospitalizado en la clínica del Issste en Cozumel, sea trasladado a la ciudad de Mérida de urgencia para que le puedan amputar una pierna que no le pudieron salvar en la isla. Sin embargo, la gangrena sigue avanzando y al director Norberto Marín no le interesa que este paciente pierda la vida por la gravedad, a pesar que la señora le ha suplicado que por favor realice lo necesario para que le salven la vida. Sin embargo, no ha realizado nada en lo absoluto demostrando su negligencia, la cual es la razón por la que lo quieren sustituir de su cargo. Señor gobernador, quiero que usted me haga su favor. Yo soy una madre desesperada y yo quisiera que vea lo más pronto posible lo de mi hijo. Usted si tiene algo, yo... No deseo que a usted esté en mi pellejo, porque es doloroso que a un hijo se le pierda un pie. Y si esperamos hasta el día 11 para que él lo lleven a Mérida, no deseo ni se lo pido a Dios. No lo deseamos que pierda la vida, señor gobernador. Quiero llevar un recuerdo bueno de consumir. Por su parte, el delegado de los trabajadores Federico Cazzin dijo que el 15 de marzo se le realizará una auditoría al director por los malos manejos que realizó y el primero de abril habrá nuevo dirigente. Gracias. 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 Gracias.